Hola chicos, espero que la luz no se vea el video mal con la luz Esta es la lucecita No se si la quite o la ponga Que opina La voy a dejar pero espero y no les moleste Bueno como pueden ver aquí tengo la revista de Ulta Que me llego Dejen apago la luz, quiero ver como se ve A ver si se ve mejor O si Creo que esta mejor sin luz Pero No se si a ustedes les parezca mas con luz Pero a mi me gusta mas asi como se ve Ok Ya, listo Tengo el Tengo la revista de Ulta Que me llego Y se las voy a mostrar Ahora esta en ingles Voy a hacer lo mejor para traducirla en español Voy a hacer lo mejor que pueda So vamos a empezar Vamos a empezar Como pueden ver Tienen regalitos para la navidad Perfumes tamaños chicos Que son como para salir en un viaje Que no te quieres llevar la botella Toda la botella Esto esta perfecto Una plancha para el cabello Brochitas con su estuche Ya para la maleta ¿Listas para la maleta? Tienen sombras Aca Menos de 30 dolares Wow Las pestañas de Ardell 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 Que viene con un set de 14 pares 14 pares Este perfume Que es de Valentino Y más sombras Esta es una secadora Que esta super carisima Tiene como una redonda Una cosa redondita Parece un micrófono A una antena Vale 429 dolares Wow Aca tenemos mas cositas Te dan como ideas Que tipo de regalos puedes dar Para el cuidado de la piel Acá tienen cremitas Mascarillas Aquí tienen como cositas pequeñas Para regalar a tus amigos O amigas Perdón Amigos o amigas Algo Algo Que no es muy caro 5 por 10 5 productos Chiquitos Aquí tenemos Los perfumes Para el hombre Aquí tenemos Acuachío Mont Blanc No se lo estoy diciendo bien Dolce Gabbana Gucci Versace Y muchos más Y aquí están los perfumes Para las Damas Este de YSL Carolina Herrera Carolina Herrera Y también tenemos uno de Lancome Y también tenemos uno de Lancome Acá tenemos otros Este que tiene una formita de tacón Que dice Good girl Niña buena Versace Acá tenemos este Que es de Juicy Couture Que viene con un osito Como pueden ver Tamaño pequeño Y muchos más Este es el tacón Que les decía Más perfumes Muchos más Perfumes Aquí Este es el perfume De Ariana Grande La que canta Ariana Grande Y más perfumes So si Tienes novia O novio Prometido Lo que sea Y no sabes Que regalarle Un perfume Es algo Perfecto Ya que todo mundo Usa perfume Yo creo Aquí tenemos Tamaños Chicos Aquí tenemos Más cositas Les recomiendo Esta cosita De Revlon Yo la tengo Y me encanta Ya que me seca El pelo Es como Secadora Pero como Peine Tipo peine Y es súper fácil Y Te seca el pelo Rapidísimo Acá tenemos Más productos Más 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 Pestañas Magnéticas Parece Que son De Magneto Estoy segura Aquí tenemos Más Opciones De regalos Lipsticks De Mac Slipgloss De Tarte Sombras Estos productos De Kat Von D Que me encanta Me encanta Me encanta Este Para hacer El alineado En el ojo También tenemos Los productos De Kylie Jenner Kylie Jenner Mac Cosmetics Este que está Inspirado Por la película Elf 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 ¿Quién ha visto La película? Me encanta Miren el estuche Miren el estuche Que lindo Aquí tenemos Una colección De lipgloss De NYX De NYX De NYX Más perfumes Cremas Cremas También me mandaron Una muestra Con una muestra Una muestra De perfume Huele super rico Este es en Jotur Dior Es de Dior Súper rico Que huele Otro que me mandaron Es de D.K.N.Y Tiene unas manzanitas Huele como a manzanitas Y aquí tenemos Cosas y productos Para la piel Que son hidratantes Y líquidos De limpieza Para la piel Para tu carita Serums También para la cara Clinique Otra muestra De perfume Esta en francés La B Es vela La vida Está bella Yo pienso Que dice Que la vida Está bella Es super rico También Miren La sirenita Colección De la sirenita Con el estuche Acá tenemos Cositas Para las uñas Y acá Parece que tenemos Las cositas Para el cabello Que son secadoras Planchas Y muchas cosas más Productos Shampoo Hasta gomitas Para el pelo Más shampoo Y acondicionadores Para el cabello Para hidratarte Para aclararte El cabello Para reparar Para preparar Para proteger Y para hacerlo Más Volumoso Volumoso No sé cómo se diga Como más volumen Tienen todos Los productos Aquí tienen Cositas Que son De 15 dólares Y para abajo Que también Son para el cabello Tienen este Shampoo Pero Tipo Que vienen Botejita ¿Cómo se dice? Dry shampoo En español No estoy No estoy Segura Más shampoos The Wrecking Matrix Sebastian Joico Sexy hair Sexy hair Biolage Y muchos más Eso es todo Chicos Espero les haya encantado El video No se les olvide Suscribirse Suscribirse al canal Dale like Dejarme su comentario Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!